De mis ojos canto, canto como que no ha venido Ya estoy solito en la palma, cambiando quién soy Yeah, yeah, te digo yo hasta no me amas, yo tengo pastas Tienes culo pa' ir, movérmelo pa' atrás, cuando pasen no respiran como asma Ojalá no vaya mal, en la calle con los tipos de la mafia Te prefiero enlizado con mi alma Yeah, yeah, te digo yo hasta no me amas, yo tengo pastas Tienes culo pa' ir, movérmelo pa' atrás, cuando pasen no respiran como asma Ojalá no vaya mal, en la calle con los tipos de la mafia Te prefiero enlizado con mi alma De mis ojos canto, canto como que no ha venido Ya estoy solito en la palma, cambiando quién soy De mis ojos canto, canto como que no ha venido Ya estoy solito en la palma, cambiando quién soy No, ya estoy solito en la palma, cambiando quién soy